Manolo, he perdido la cuenta de las veces que te he entrevistado en mi vida. ¿Que te he entrevistado o que te he ido a ver a un concierto que he estado cerca de ti? Supongo que eso es bueno, ¿no? Es muy bueno, es un ritual. Para mí es un ritual de cada dos o tres años toca Manolo García. Y voy a verlo, me llena el alma, pero hoy me hace especial ilusión porque estamos en el barrio del Pueblo Nuevo de Barcelona, muy muy cerca de donde tú naciste. O sea, te he querido traer al lugar donde naciste. ¿Es verdad que naciste cerca de aquí? Sí, en ese tiempo, si no había complicaciones, las señoras que iban a dar a luz las atendía una comadrona en el domicilio familiar. Y en la esquina, desde aquí se puede ver la esquina, unas casitas bajas que están a punto de demoler, la modernidad arrasa con todo, unas casitas maravillosas. Pues ahí nací, ya te digo, en la esquina. Naciste aquí, jugaste en este barrio. Aquí a Pedradas. Aquí a Pedradas. A Pedradas con los de sí. ¿Pero era el que tiraba la piedra o el que la recibía? No, yo era el cirujano, el que atendía los heridos, unas Pedradas en la cabeza. O también recogía a los compañeros que huíamos en desbandada, porque claro, habíamos descalabrado a un niño de aquí, de la calle Ávila. A veces el descalabramiento era a un niño de la calle Ramón Turró, que entonces tenía otro nombre. Entonces yo en mi terrao, en la terraza, ahí hacíamos el hospital de campaña y atendíamos al herido, intentábamos que los padres nos enterasen. El crío en cuestión llevaba una brecha sangrante, obviamente de puntos, cosas así. Recuerdo que una vez me contaste que ibas a ver a tu padre a la fábrica, que le llevabas la fiambrera con la comida. Sí, los hombres hacían turnos aquí en Bacosa, eran empresas hidrometalúrgicas, hierro, hornos, hierro, vías de tren, hacían vías de tren, talgos, cuando empezaban a hacerse talgos, y había unas cantidades ingentes de hombres y mujeres, mujeres sobre todo trabajaban en textil, este era un barrio textil y hierro, metalurgia. En la guerra civil, aquí se fabricaba material de guerra, aquí bombardeaban los aviones, venían... La misma sirena que sonaba para el turno de las empresas, de las macroempresas, porque trabajaban en una empresa de estas, 5.000 personas había metidas aquí, pues sonaba una sirena de cambio de turno. Es cuando los hijos llevábamos a los padres la comida, la fiambrera, con unos garbanzos, unas alubias, unas lentejas, un poco de fruta, porque hacían turnos serios, de 12 horas, y les llevábamos una furgual colación para que aguantasen fuerza. Y pasábamos por aquí, por esta calle, saliendo de aquí, pasábamos los chavales. Oye, Manolo, dime la verdad, ese niño que tiraba piedras, o que cuidaba, que llevaba la fiambrera, ¿ese niño soñaba que algún día tendría el éxito que tú has tenido? ¿Ese niño soñaba con ser un músico importante? No, no. Yo soñaba con hacer en la vida lo que me diese una complacencia, lo que me diese una paz, una calma, a partir de cierto momento en que empiezas a avanzar en tu pensamiento, y te das cuenta que la vida es dura, pues eso, lo que estamos hablando, que tus mayores trabajan duro, trabajan en tareas muy esclavas, de muchas horas, y muy duras físicamente y emocionalmente, empiezas a pensar, tengo que encontrar mi hueco. Yo buscaba mi hueco. Empiezas a estudiar, empiezas en el bachillerato, y ya esas asignaturas de historia, de literatura, te empiezan a abrir posibilidades, te empiezan a dar pistas, ¿no? Yo siempre recordaré con cariño y con agradecimiento al profesor de literatura que me indicó un camino, nos indicó a todos los discípulos suyos, ¿no? Era un tiempo donde, pues ahora es impensable, pero chicos en un instituto, chicas en otro, asignaturas, formación del espíritu nacional, unos retratos, bueno, pues la religión estaba muy presente en nuestras vidas, en los sábados se rezaba el santo rosario, en la escuela, en la escuela, era otro tiempo. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el profesor de literatura? Salvat, Salvat. Él te abrió una puerta. Él me abrió, nos abrió a todos los chicos. A la letra, ¿no? Tú, Manolo, eres para mí uno de los grandes letristas, músico-instrumentista, pero me gustan tus letras. ¿Ese profesor te abrió ese mundo? Sí. El mundo de la literatura, el mundo de la historia. Ese profesor hizo de unos cuantos, entre los que me cuento, lo que se llamaría letraheridos, tocados por la letra, ¿no? Amantes amorosísimos de la literatura. Él usó un truquito muy sencillo. En nuestra precariedad económica, éramos, este era un barrio obrero, pobre, de trabajadores, entonces había muy poco dinero, y él nos indicó el camino. No, ir al mercado de San Antonio, donde los domingos, aún a día de hoy, hay paradas de libros de segunda mano, etcétera, y por cinco pesetas, que serían, no sé, tres euros, por decir algo, comprar libros, los 35 alumnos de la clase, y durante el curso irlos cambiando. Por tres euros tienes tu libro, y a la semana de leerlo, o sea, estabas una semana con él leyéndolo, y a la semana siguiente lo cambiabas por otro. Esa práctica sencilla fue para mí un hallazgo, un hallazgo de luz, descubrir a los escritores que han trabajado en la línea más juvenil, Daniel Defoe, Salgari, Verne, etcétera, que es donde te inicias, y empiezas a notar que hay un mundo de fantasía, un mundo de conocimiento, de sueños, de curiosidad por el mundo, y eso a mí me ha ayudado luego, yo no tenía ni idea, me ha ayudado luego, no me ha ayudado, me ha dado la posibilidad de hacer canciones. Conseguir lo que tú has conseguido, para mí, es una historia de éxito, pero quiero saber si para ti también, ¿qué es para ti el éxito? ¿En qué momento de tu vida crees haberlo rozado? El éxito, bueno, cada persona entenderá el término a su modo, ¿no? Yo entiendo que ver el cielo azul y el mundo soleado y brillante, y con esa sensación, digamos, de vital, de plenitud, si consigues eso, cada día estás triunfando. Al margen de tu situación económica, que evidentemente tiene mucho que ver con esa sensación de estoy bien, estoy mal, estoy fatal, estoy mejor, pero si de alguna manera, de cualquier manera, tú consigues en tu día a día ver el cielo azul, aunque esté gris, tú lo ves azul, estás triunfando, y si no, habrá que buscar modos para triunfar, o ese día no lo estás consiguiendo, ayer lo conseguiste, pero hoy no. Lo otro ya es una cuestión más esfumable, más el éxito social, como se entiende, para un deportista, un músico, tiene sombras y luces, como todo en la vida, sombras y luces. Y más este mundo del show business, ¿no? Este inestable mundo del show business, me imagino que es complicado mantener amistades duraderas, amistades de esas de verdad, y tú a eso le das valor. ¿Tú lo has conseguido? Sí, pocas, pero de calidad, digamos, más. ¿Has conseguido rodearte de los tuyos de verdad? Bueno, nunca me he alejado, y nunca he tenido que hacer un círculo nuevo, nunca me he alejado de los míos de verdad. Además, Gemma, yo creo que los tuyos de verdad son de verdad porque están ahí, aunque no estén, están, están siempre, siempre. Y la ley de la gravedad existe, pisamos tierra, somos tierra, somos agua, somos fuego, también somos fuego, también somos madera que combuste en combustión, nos abrazamos a veces, ¿no? Somos un poco todo, todo. Pero, finalmente, la levitación existe con el arte. El resto del tiempo, la ley de la gravedad manda. Estamos tocando a tierra y nuestro peso nos tira hacia abajo. Solo hay un momento para la levitación, es el momento del arte, el momento de la emoción. Ahí levitamos todos. Y cuando conseguimos, unos a otros, darnos esa posibilidad de la mano, la mano es una sonrisa, es una mirada, es una canción, es un cuadro, es un libro, es una película, es una ayuda, una ayuda real, sincera, a una amistad, a alguien que necesita una ayuda material o emocional, ¿no? Eso es levitar. Lo otro es prosaico, es pues lo de siempre, que me han puesto una multa, que vaya mierda de radar, que porque, como, que injusticia, si yo he pasado en ámbar, me ha llegado, pero ya me la han quitado los del banco, ya les han dado el dinero a estos señores, lo de Hacienda, no sé qué, mira lo que ha dicho este señor presidente y luego es mentira o no, pero lo dijo de una manera, o mira el señor este partido. Todo es mucho más fangoso, ¿no? Vamos un poco arrastrándonos en un fango extraño, ¿no? Y entonces, bueno, los dioses a ratos nos permiten elevarnos un poquito. Eso es para mí el éxito, la posibilidad de elevarte un poquito, no caer en un pozo de barro. Titulaste El fin del principio, un libro de poemas que publicaste recientemente en el que tú expresabas, bueno, lo que estás contando ahora, ¿no? Tu relación con la vida, tu relación con el mundo. Manolo, yo ahora te quiero preguntar por todos estos años que hemos vivido tan raros de pandemia, ¿cómo te han cambiado? Si es que te han cambiado en algo, han hecho un nuevo Manolo, ¿no? No, no, genio y figura, cada uno estamos tallados de una manera y sí que se puede, evidentemente, se puede mejorar, empeorar, a ser posible, no, el que empeora es que ya es muy torpe, ¿no? Bueno, a mí estos años me han parecido muy extraños, como a todo el mundo, pero me ha agarrado, porque son mis años y los tuyos y los de todo el mundo, no tenemos otros. Están pasando, han pasado, parece que lo peor ya ha pasado, ¿no? Lo peor de esa epidemia, pero como no era posible alterar esa situación, no teníamos el mando, un mando como en la tele, voy a cambiar de canal, ¿no? Eso era imposible, pues nos hemos ido adaptando, yo me he adaptado y me he agarrado a mi Pegaso, a mi caballito de alas que vuela, que son las canciones, he pasado más horas que nunca en la habitación donde yo trabajo, he leído más que nunca, ¿sabes? He pintado más que nunca, mira que no he parado de pintar nunca, de leer nunca, pero lo he hecho más y ha sido como una tabla de salvación, ha sido como un salvavidas, ¿no? Manolo, desde que hemos empezado la conversación yo me estoy mordiendo la lengua. Por favor, no te lo muerdas. Para no decirlo ya, no hombre, porque haz los honores. Manolo, cuéntanos tú, dinos qué sorpresa nos tienes que dar en esta nueva etapa de Manolo García, sea nueva o no nueva, pero ¿qué sorpresa nos quieres dar? Bueno, he hecho una cosa que antes era normal, en la época de los vinilos era muy normal, me remonto a la época de los clays, por ejemplo, ¿no? London Calling, Sandinista, doble disco, triple disco, ¿no? En los tiempos más cercanos, pues Calamaro, por ejemplo, ha hecho cosas tipo El Salmón, cinco discos, muy bien. Yo, pues como ha habido tiempo, por lo de la pandemia, y siempre pues tengo esa necesidad de componer, de tocar, de trabajar, pues he hecho un montón de canciones y al final no me cabían en un solo disco, entonces digo bueno, pues si no, he estado tentado a que fuera un triple, pero al final un poco me he cortado un pelín y es un disco doble eso. ¿Disco doble? 27 canciones. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!